Afortunadamente ser pilo paga me brindó una gran esperanza porque en realidad yo no pensé que fuera a estudiar en una universidad como la Javeriana. Mis padres son unos barracos porque ellos me han dicho que aproveche esta oportunidad y que dé lo mejor de mí. Me siento tan orgulloso que yo hablo con mis amigos, con mis compañeros taxistas, de que voy a tener el primer profesional en la familia. Porque mi hijo está logrando lo que de pronto yo no logré hacer el bachillerato. Hermanita sigue así de juiciosa para que te ganes una beca como yo de ser pilo paga y tengas esos beneficios que tengo. Yo sé que lo voy a lograr.